Quería preguntarle también, ¿qué recomendación hace a los políticos de Macuspana para poder aclarar unos presuntos desvíos de millones de pesos? Pues, ahora que aclare esto, voy a referirme a esa nota que es ocho columnas en el Reforma. Una es la unidad más tarde. Ah, lo de Macuspana. Miren el Reforma. Un pasquín inmundo. Ocho columnas del Reforma. Con todo mi respeto a los trabajadores del Reforma. Me estoy refiriendo a que es un pasquín inmundo de los de Meva Arriba, porque este periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Cotaria. Me interesa, espérame. Una cuñada. ¿Usted con una foto? Yo soy de los que tengo más fotos. Es el caso clásico de Lampa del Periodismo. Según la máxima de que la calumnia, cuando no mancha tizna. Hoy en la mañana le pedí a Jesús, porque no estaba yo informado de esto, que le preguntara al gobernador de Palasco. ¿Qué te dijo? Posiciones que el cabildo de Macuspana renunció junto con el presidente municipal por razones que no tienen que ver con esto. Que no hay todavía ningún desfalco declarado ni por la auditoría estatal, ni por el Congreso. Ayer se le dio posesión a un consejo, pero no tiene nada que ver con lo que dice Reforma. Ah, porque Reforma es el boletín del conservadurismo y del salinismo como política. Y no tienen escrúpulos, es un pastín inmundo, sin ética, sin profesionalismo. Imagínense, si no hay mala fe, dedicar ocho columnas a algo que no está demostrado. También aclaro, porque son muy buenos para manipular. No vayan a decirle mañana que estoy defendiendo a mi cuñada, que salí a defender a mi cuñada. Y que agredí a la Reforma y agredo la libertad de expresión. No. A ver si no ponen de nuevo la carta. Hoy mismo tienen que aclararlo y se va a saber. Pero el proceder mafioso del periodismo es esto. Es periodismo vil. Y los Brian, porque como son los conservadores muy hipócritas, siempre se la dan de gentes de bien. Y se dan baños de pureza. Y actúan de manera inmoral. Esto es un pasquín inmundo. Ahora, hacer esto, ¿qué refleja? Que están muy enojados. ¿Qué les recomendaría? Que se serenen. Y si cuenta la credibilidad. Que sí vale la credibilidad. Y que ya son otros tiempos. Porque situarse, hacer esto para pensar que así todos los que no nos quieren van a leer Reforma, pues es un error. Porque no es un asunto, el periodismo, de cantidad, de tiraje. No es un asunto mercantil. Es un imperativo ético. La información. No se puede mentir. No se puede mentir. No se puede hacer juicios sumarios. Todavía no hay una denuncia judicial. Se está investigando. Ahora, imagínense. Si yo protegiera a mis familiares, pues no desaparece el ayuntamiento. No hubiese hablando el gobernador para decirme, hola, su cuñada está metida en este asunto. ¿Qué hacemos? Proceda. Yo ni sabía. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por Macuspana? ¿Por mi cuñada? No. Es contra mí. Es contra mí. Es contra mí. Gracias.